¡Bruh, brruh, brruh! ¡Bruh, brruh, brruh! Estoy encantando las flores con el estilo Super bonito Super bonito Super bonito Hola, Ami. ¿Qué estás haciendo? Me importan las flores. ¿Te gusta las flores? Sí, me encantan las flores azules Un poco bajo en esta forma Pero está amarillo, Flavia Pero bueno, y va a ser lindo, ¿verdad? ¡Ay, Flavia! ¡Flavia! ¡Me corté! ¡Me corté! ¡Me corté! ¡Flavia! 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 ¡Hola, chicos! Yo soy la Profe Flavia Y yo soy la Profe Eoni Y la Profe Patti y la Profe Calai nos dejaron la super misión de compartirla en la clase de hoy Eoni, ¿qué tal está? ¿Cómo está tu dedo? Está mucho mejor El doctor me dice que dentro de dos días morir bastante ¡Full! 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 Estoy emocionada porque hoy tiene una historia muy especial ¿Qué es la historia de estos días morir? Vamos a hablar de eso hoy, pero antes ¡Tenemos que orar! Así que, chicos, ¡Junten sus manitos! Y como Eoni también se enfermó, o sea, tuvo su dedo lastimado ¡Vamos a aprovechar por hablar por todos aquellos que están enfermitos! ¿Sí? ¡Junten sus manitos! Dios, te damos gracias por este día y por la oportunidad que tenemos de compartir una nueva clase Te pedimos, Dios, que podamos entender lo que nos quieres decir hoy y también que te acuerdes de todas aquellas personas que están enfermitas y que están lastimadas y que tú seas quien los pueda sanar En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Alguna vez has visitado la casa de unos amigos y te han dado buena comida y un lugar cómodo para dormir? Una mujer hizo eso mismo por Eliseo Le dijo Eliseo amablemente a la mujer Tsunamita Siempre disfruto en tu hogar cuando vengo a Tsunem pero ahora debo continuar mi viaje Eliseo se despidió mientras se alejaba por el camino El hombre de Dios necesita un lugar para quedarse cuando llega a nuestro pueblo Construyamos una pequeña habitación para él en la azotea Le dijo la mujer a su esposo Su esposo estuvo de acuerdo Pronto varios hombres se juntaron para añadir un cuarto en la azotea de la casa Cuando Eliseo volvió la habitación estaba lista ¡Qué agradable tener un lugar para descansar! Pregúntale ¿Qué puedo hacer para agradecerle? Ella no tiene hijos y toda mujer en Israel quiere tener hijos Eliseo llamó a la bondadosa mujer Le dijo con una sonrisa El año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo Al año siguiente la mujer y su esposo disfrutaron de la llegada de un bebé El niñito creció y creció Un caluroso día de verano el niño fue al campo donde su padre estaba trabajando ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Repentinamente gritó Su padre llamó a un sirviente El sirviente llevó al niño a la casa su mamá lo tomó en su regazo lo abrazó y trató de aliviarlo pero el niño murió el corazón de la mamá estaba quebrantado entonces llevó al niño escaleras arriba y lo acostó en su cama luego salió de prisa en busca de Eliseo Eliseo regresó a la casa con la mujer llevó al niño a su cuarto y cerró la puerta Eliseo oró y oró y Dios contestó su oración Dios le volvió a dar vida al niño el niño estornudó luego volvió a estornudar y otra vez en total el niño estornudó siete veces luego abrió los ojos Eliseo abrió la puerta de la habitación vio a su niño sentado lo levantó lo abrazó lo besó y lo volvió a abrazar agradeció al Señor por haberla bendecido tanto la Tsunamita había sido una bendición para Eliseo pero el Señor la había bendecido más a ella porque le había dado a su mismo hijo dos veces Euni sí la había vos sabías que a Dios le interesa que nosotros seamos sanos y estemos saludables estoy segura de eso es por eso que tenemos que hacer ejercicios y que no lo comamos sano muchas verduras y frutas pero hay veces que quiero comer solamente papas fritas ay pero es muy importante que comamos verduras porque nos hacen bien a nuestro cuerpo pero saben que hay ocasiones en que nosotros comemos la sopa que nos prepara nuestra mamá el puchero, el caldo, el brócoli, la ensalada pero igual nos enfermamos ya sea cada hora vemos por el tema del covid o de repente nos caemos y nos lastimamos y en ocasiones solamente Dios puede sanarnos como en la historia que vimos hoy sí pero en otras también usa a los médicos hay veces que nosotros oramos y Dios nos sana pero hay veces que nosotros oramos y Dios no nos sana Él es soberano y nos ama y tiene un gran plan para nuestras vidas claro y es por eso que aunque bueno no nos está sanando en este momento permita que pasemos esta enfermedad nosotros sabemos que eso va a obrar para bien en nuestras vidas Euni no se te ocurre nada tengo una idea podemos hacer una gran lista de nuestros amigos, nuestros vecinos que estén pasando algo o tengan algún dolor y oremos por ellos sí, es bueno que nosotros oremos al menos una vez al día por ellos recuerden que aunque de repente veamos, no veamos una sanidad inmediata nuestra misión especial es que nosotros oremos por ellos oremos por esas personas que estén enfermas totalmente ¿te parece si repasamos el versículo del día? genial el versículo de hoy se encuentra en Jeremías 17 14 y dice así Sáname tú Señor y seré sanado Sálvame tú y seré salvado pues sólo a ti te alabo ¿te gustó el versículo de hoy Euni? me encantó el versículo de hoy sí, porque si Él nos sana verdaderamente seremos sanos ya sea nuestro cuerpo del pecado y si Él nos libera vamos a ser libres ¿y por qué no le vamos a lavar a Él por todo lo que Él hace? bueno chicos, vamos a orar ahora y vamos a pedirle a Dios por todas esas personas que conocemos que están enfermas y por las personas que tienen el tema del Covid también también bueno Dios, quiero darte gracias Señor porque por esta clase Señor te doy gracias Señor por todas las personas que están mirando ahora y te pido por todas esas personas que están enfermas Señor te pido que vuelvas sanas Señor y también te pido por esas personas que están con el Covid Señor para que vos la acompañes en este tiempo Señor y puedas sanarles la vida a ellos en el nombre de Jesús Amén Amén Chicos, no se olviden si salen a la calle tienen que usar su tapabocas ¿es bonito tapabocas? ahora estamos listas para poder despedirnos chicos, no se olviden que las tareas les dejamos en la descripción como pueden ver ahí necesitamos que en las redes suban sus tareas queremos ver que hacen y no se olviden tienen que orar por aquellas personas que ustedes aman y están enfermitos nos vemos Tony Adiós